El día de hoy se conmemoró el vigésimo aniversario del programa Escalafón por parte de la Secretaría de Educación Pública. Dicho programa consiste en otorgarles ascensos a los trabajadores de la educación que realicen cursos y obtengan mayor grado académico del que poseen. El secretario de Educación Pública, Alberto Espinoza Aguilar, comenta al respecto que el Estado ha mostrado una gran preocupación para el manejo de expedientes. California Sur ha sido una de las entidades que mayor preocupación ha mostrado en este aspecto por la verticalidad en el manejo de los expedientes y de los logros que tiene el personal de la Secretaría de Educación Pública para que ellos en la medida que van obteniendo un mayor grado académico, mayor preparación, de inmediato sean incorporadas las constancias, las actas y que puedan promoverse escalafonariamente hablando en una intención de ahora, de innovación. Durante 2012, informa el coordinador oficial del programa Escalafón, ya serán reuniones para revisar algunos puntos importantes del reglamento del programa. Nos envíen la relación de compañeros que no estén en función para poder cruzar la información y cerciorarnos con recursos humanos de su eliminación definitiva del catálogo. En cuanto a la inquietud de los trabajadores de la educación del Estado de convocar a una Asamblea Estatal de Escalafón para la revisión del reglamento y poder proponer algunas mejoras de acuerdo a la realidad existente, nos informa el presidente Álvaro de la Comisión Nacional Mixta de Escalafón que ya existe una propuesta a nivel nacional de poder convocar una Asamblea Nacional para estudio y revisión del reglamento. Uno de los nuevos proyectos que contempla para este año es la modernización del programa Escalafón, esto es por medio de la digitalización, en el cual ya se ha iniciado con la compra de equipo de cómputo, impresoras, módem, cableado y diseño del programa, el cual tiene una inversión cercana al medio millón de pesos. Va a tardar al término del ciclo escolar, ya podamos tener capturado prácticamente la totalidad de los maestros y maestras para que de esa manera sea más eficiente el manejo de la información y como decía hace un momento que ellos mismos puedan acceder en forma personal desde su propia computadora a conocer el puntaje que ellos tienen en un momento dado. Aparte de contar con cursos y constancias de altos niveles de estudios, se tomarán en cuenta la antigüedad de un maestro, conocimiento, aptitudes, disciplina y puntualidad para subir en el programa Escalafón. En los avances del programa de digitalización del Estado ya se tiene un avance del 25%. En las imágenes, Enrique Viveros, Sara Cuevas, Meganoticias.